Ahora, hacemos mención a los artistas, hablemos de los nuestros, de los propios, los ecuatorianos. Esta semana, recientemente, hubo una polémica donde Oveja Negra hacía mención que en el Ecuador existen artistas prefabricados o prefabricadas. Y él hacía mención a Andreina Bravo, a Mar Rendón y a Dayanara Peralta. Ya, pero entonces él no las conoce. ¿Coincides en lo mismo que dice Oveja Negra o no? No, él no las conoce porque Dayanara, Andreina y Mar Rendón son chicas que vienen trabajando desde pequeñas. O sea, Mar se ha puesto a cantar afuera de un centro comercial para grabar contenido en sus redes sociales, para hacer sus videos. Dayanara se metió en reality desde pequeña. Andreina también pese a todas las críticas que tiene de que canta o no canta. La tipa se ha preparado, la tipa ha formado un fandom interesante. O sea, tal vez no tenía los recursos en algún momento para tener un manager inversión, pero creo algo tan valioso que es un fandom y que coincidentemente los tienen las tres. Las tres son parte de la nueva generación que hay a nivel mundial. Mira, por ejemplo, en el mes de junio voy a estar con una pareja de esposos, Kimberly Loaiza. Y dice, pues mira, me quedo con el nombre ahí y no le he mal pierdo. No, no, no. Ya. Se ha vendido como tú no tienes idea y solo lo hemos vendido por redes. La tipa es igual que Andreina, Dayanara y Mar. ¿Por qué crees que se origina este malestar y digamos que siempre viene por el lado de los artistas de atrás? De la vieja guarda. Ajá, con las versus las actuales. ¿Por qué pasa eso? Es normal. O sea, es normal. Pasa en Ecuador, pasa en República Dominicana, pasa en México. Tal vez, acuérdate, yo siempre le he hecho falta unión en el gremio artístico. ¿Y qué crees tú o cuál tú crees que debe ser la posición de Oveja Negra ante esto de aquí? Porque su queja era en específico, que por qué ellas están nominadas a Pop Urbano y él no. Y él hacía referencia a sus amigos, que sí están haciendo según el tema y que deberían estar nominados en esa categoría. Ya, cuéntame bien. ¿Y quiénes son los amigos de él? Beboyao, hacía mención o no. Beboyao es espectacular. ¿Y a quién más? Lo voy a buscar en este momento. Sí, ya, ya. Pero es por algo de HTV, ¿verdad? No, esos son premios locales de una radio. Ah, ya. Y ya, entonces hay que hablar con el director de la radio porque él los consideró a ellas y no a los otros chicos. Pero Beboyao tiene una carrera espectacular. Por mí es uno de los artistas más importantes que tenemos. ¿Qué me respondes en referencia a esos premios que haces mención? Los premios internacionales, vamos a decirles así. Que no solamente son esos, sino todos los internacionales se dicen que son pagados, efectivamente. Que yo pago por ir, si soy artista, o sea, por ser cantante, pago por estar presente en la alfombra roja. Pago por presentarme. Que cada una de esas cosas tiene un valor diferente. Si quiero todo, solamente quiero una parte. Y también incluso, este, podría decir como presentador, como reportero. Si quiero estar presente en tal premio, tengo que pagar. ¿Es verdad o no? Eso es su ley. A ver, la parte periodística te puedes inscribir en la web para que te acrediten. Y en la parte que tú quieras ir para hacer lobby, exposure, también tienes que pagar. En los billboards. Ok, como periodista me estás diciendo. No, no, no. En la parte artística, si tú quieres estar en las compras, porque aprendes un montón en todos estos premios. Porque tienes un lobby, un face to face que te puedes encontrar. Entonces sí se paga. Hay paquetes. Pero para ganar premios, no hay. Eso no existe. Si no, Bad Bunny, créeme que hubiera pagado por pagarle a Belia. Y te estoy dando un ejemplo muy retor. Ok, queda desmentido que uno pague por obtener un premio en esos eventos internacionales. Es que pierdes la credibilidad si algo llegara a pasar así. Paga si eres como que un talento nuevo. A ver, realmente, a ver. Tú quieres ir y me vas a generar algo, me vas a generar audiencia. Eres novato, te voy a dar la oportunidad. Y te van a ver. A ver, o sea, a mí me han visto en varios premios y me han visto en acción. Me han visto trabajando y después me han llamado. He conseguido clientes y me dicen, ah, recuerdo que tú eres Ecuador, tú me puedes ayudar con tal campaña. Claro, y te mando mi cotización y lo que puedo hacer es lobby.